Hola, soy Peluguin, estamos en un nuevo vídeo y como veis comenzamos modo carrera y como ya estaréis viendo en el título, si, ha ganado el Tenerife en la encuesta la estaréis viendo ahora mismo en pantalla y ha ganado 4 votos a 3 frente al Huddersfield que ha quedado segundo con un duro rival en la encuesta así que nos vamos a empezar, carrera de manager, ahí está, X no entrado, es decirlo aquí aumento del 60%, voy a darle, de alguna manera es que no es real, pero yo que sé 80%, algo ayuda, red global de traspasos también le daré, yo que sé, nunca suelo utilizar esto y aquí está, club deportivo de Tenerife, diréis, ¿por qué sale ya? porque ya había entrado hasta aquí pero bueno, ahí vemos, presupuesto de traspasos 1.732.000 a ver qué hago yo con eso, pero bueno éxito nacional 3, éxito continental 5, difusión de la marca 4, finanzas 2, desarrollo juvenil 3 o sea, lo más que me pide es finanzas como siempre así que nada, vamos a ir adelantando esto a ver, hay alguno más no, no hay no hay ninguno nuevo, creo que yo recuerdo así que voy a poner este mismo el traje, por así decirlo ojo, a yo se dice vamos a llamarlo como me llamo yo para cambiar un poco si no recuerdo mal el año pasado me llamaba pelo games en el modo carrera, así que lo llamamos como me llamo yo y ya está y esto lo voy a llamar también como mi apellido y ya está, y yo que sé nacionalidad, lógicamente español ahí está, y para adelante, venga bueno, pues estamos ya descargando últimas actualizaciones vamos a ver cuando llegue al al modo carrera en sí volvemos vale, estamos ya aquí invitación a torneo de pretemporada pasar invitaciones el que me da me dé más dinero aquí 3 millones vamos a ver cargando vamos a empezar ya al modo carrera fifa 18 aquí está centro de traspasos tablas entrenamiento estoy viendo a ver qué diferencias hay plantilla está totalmente igual traspasos por lo que parece sí, oficina también vamos a ver nuestro presupuesto 2 millones ponemos bueno, no qué coño un millón y medio podríamos decir es que tenemos un presupuesto muy, muy bajo a ver copa internacional vale información sobre el mercado sí, vale estos son los objetivos que hemos visto antes primer informe del ojeador y me presento vamos a ver el informe del ojeador a ver qué es esto vale vale estos son los jugadores vale, vale, vale ya sé lo que es esto los típicos jugadores que te recomienda el ojeador que la mayoría no lo puede fichar o sombios por ejemplo este 33 años Manuel Moral Barral 34 Uche 33 Espíndola 30 Camino no lo voy a poder fichar este Bacambu tampoco y a estos pues no lo sé este podría ser una buena opción pero creo que acaba de llegar así que nada primero de todo vamos antes de ponernos a fichar y nada de eso vamos a ver nuestra plantilla aquí está menudo la plantilla ajo esto es nuevo esto no estaba el año pasado así que no sé cómo lo tenemos por posición así tenemos dos porteros no voy a fichar a ninguno más Carlos Abad 68 de media 22 años Dani Hernández 75 y iremos cambiando los jugadores como veis aquí clave y rotación bueno Galván se puede ir al carajo después laterales derechos tenemos Raúl Cámara y Luis Pérez 22 años 33 podríamos estar podría estar bien fichar un lateral derecho y ya si queréis me lo podéis ir diciendo por los comentarios que lateral derecho es fichar y tal centrales hay un par de ellos buenos pero titulares van a ser Jorge seguro y estaría bien fichar a otro y tener a Carlos Ruiz y a Beldaño de suplente bueno centrales van a ser un poquito viejos la verdad no lo voy a negar y estos dos pues los cederé porque no entran en los planes lateral izquierdo necesito uno como el comer lateral izquierdo titular para tener a Camil Osa en suplente porque no 69 de media 31 años no me convence demasiado medio centro defensivo tenemos a Brian Acosta a ver si mejora este chico 23 años nada más no sé si está herido no sé cómo a ver no sé creo que está en mi equipo no lo tengo muy claro y Alberto también está bien Aitor San creo que va a jugar porque es de los mejores del equipo podría jugar Aitor San Brian o Aitor San Vitolo ya se verán después los puestos después medio centro por la derecha creo que el titular va a ser Juan Villar yo lo siento mucho por el capitán pero en el FIFA es mejor Juan Villar además creo que es hasta más rápido recién compró el Valladolid por 7 millones no se lo cree que el Tenerife se ha gastado 7 millones en fichaje ni a ver estadísticas esto esto no es no puedo ver cuánto corren ni nada de eso vale parece ser que aquí no yo creo que Juan Villar va a jugar de medio centro derecho después tenemos a Malbasic también pero este creo que va a ser más utilizado como delantero y medio centro tenemos estos también creo que estos se van a ir los dos cedidos mínimo Juan Carlos ah estos son los MI Montañez titular intentaría buscar uno un MI y delantero hay demasiados yo creo Giovanni sería cedido Casa de Sud tengo que quedármelo Longo también el mejor y Brian Martín pues también supongo que irá cedido o sea que mi delantero sería Longo y Casa de Sud y ese vería que hacemos con Malbasic así que nada vamos a hacer la primera plantilla y cuando la tenga pues volvemos bueno pues por ahora se quedaría así el equipo Samuel Longo Montañez izquierda Tyron MSEO Villar medio derecho Aitor San Vitolo estoy ya cambiando Camil Abeldaño Sainz Luis nunca me acuerdo este nombre lo siento Luis Pérez creo que es Luis Pérez y Daniel Hernández el portero repito necesito lateral derecho lateral izquierdo y puede que medio centro ofensivo de resto vamos decente necesitaríamos suplentes si es verdad tenemos Suso Casa de Sud Malbasic Acosta Ruiz Cámara y Abad y estos pues la mayoría me los quiero quitar de encima hasta Martín podría quitarme lo y saben ya no pero Martín estos estos nueve me los podré quitar de encima perfectamente tendría que traer más jugadores lógicamente pero bueno este sería el equipo como quedaría ahora mismo el equipo titular ahí está vamos a ver qué hay por aquí objetivo desarrollo juvenil mejora un jugador de la cantera en al menos 10 puntos qué habla tengo que sacar tengo que mejorar un jugador de la cantera 10 puntos y sacarlo del once inicial desde el banquillo 10 partidos después difusión de la marca cuelga el no hay billetes con al menos un 75% de asistencia en al menos el 50% de los partidos jugados en casa finanza mantén el incremento los salarios de los jugadores por debajo del 20% esto nunca lo consigue nunca éxito nacional consigue el ascenso el ascenso directo y copa de españa llega a 16 avos y éxito continental pues no hay objetivos vale me parecen objetivos medianamente difíciles y a la vez fácil a ver qué es esto el centro de traspaso ah mira vale está muy bien hecho esto y aquí menudo la plantilla vale pues nada vamos a simular un par de partiditos de la european international cup amazing inglés por mi parte pero bueno jugaré no lo jugaré lo simularé vaya estos partidos de pretemporada si acaso juego el último para ver cómo vale equipo pero no son de solo lo quiero para ganar dinero y viene la primera oferta traspaso así que a lo mejor no jugamos centro de traspaso a ver el barley está enterizado en adquirir este jugador su valor de mercado debería estar entre 790.000 y 1.105.000 150.000 perdón así que intenta alcanzar un acuerdo mayor vale y eso lo hago tracciones negocio de acuerdo será ojo ah creo que esto es lo que negocio con el jugador ahí está ojo animación es nueva hola como me alegro que estés aquí sentémonos cuidado cosas nuevas hay las camisetas del equipo hay torsando ahí proponer nueva cantidad para el traspaso era un millón cien valor actual un millón trescientos mil pues le voy a pedir dos millones y si me da dos millones yo creo que estaría bastante bien un jugador de 33 años si es verdad que es un icono del tenerife pero yo quiero ascender y ganar la liga no quiero jugar con los iconos del tenerife que también pero si me da dos millones por un jugador de 33 años que vale un millón trescientos mil pues yo que sé pues estaría bien está hecho ya entonces eso vale y añadir clóusula por futuro traspaso esto no sé lo que es así que no voy a ponerle yo que sé aquí ponía un quince pues yo le pongo un quince yo que sé enviar oferta creemos que una oferta de dos millones se ajustará mejor a nuestras pretensiones alguien nos contestan a ver esa es nuestra oferta final lo siento pues nada niño adiós ahora por 980 mil no te lo vendo no hacer contra oferta he dicho dos millones dos millones o nada vale lo siento pero queremos que Vitorio vale más de lo que nos ha ofrecido y no estamos dispuestos a rebajar su precio ahí está si me lo quieres dar bien si no apartar venga bueno esperábamos cerrar el trayecto pero la cifra que pide por Vitorio sigue siendo demasiado elevada es una pena que no hay salir como esperar buscaremos otras opciones hasta la próxima venga niño tampoco se me enfade si han dicho o como se llama así venga para tu casa a ver la obsesión no disponible pues vale oferta tal puedo hacer una petición me estás pidiendo cambios y no acabo de empezar la temporada pero chiquillo relajado bueno voy a ser el equipo suplente hicimos unos partidos y acabamos episodios que era un poco de introducción así que nada vamos a hacer el equipo y ahora vuelvo vale tenemos equipo suplente formado aquí Martín Malvasi Casa de Sus Santana Acosta Alberto Saen Ruiz Torres Cámara y Carlos Abad intentaré mejorar este suplente porque sí que hay un cambio bastante importante del titular al suplente así que hay que intentar fichar jugadores o buenos para ser los que tengo titulares suplentes o hacer fichajes regulares para intentar mejorar los suplentes y así hacerle competencia a los titulares y como digo si queréis hacerme alguna sugerencia podéis dejarlo en los comentarios sin ningún problema y vamos a por lo último del episodio simulación contra el Rosenborg espero poder yo que sé sacar buen resultado hemos 4-3-3 que juega el Rosenborg sinceramente no conozco a ninguno no es que siga yo mucho la liga donde juega el Rosenborg que ahora mismo no me jugaría a decirla porque posiblemente falle y no me apetece Malvasi falla un penalti por cierto empieza bien la andadura fin minuto 57 joven tras Samuel el hongo no sé por qué me huele esto a empate y ahí está primer partido de la modo carrera podemos decir que no empezamos perdiendo ya que sé algo es algo vamos a dejarlo por aquí así que si os ha gustado este vídeo bueno esperar voy a ver si ha llegado alguna oferta si ha llegado alguna oferta pues vamos a negociarla a ver oferta por Donnie Hernández por qué me llegan ofertas por gente que no quiero 3 millones ojo cuidado valor entre 3 millones 100 mil y 4 millones y medio vale le voy a pedir 5 millones u 6 no sé por qué digo u porque no va a 6 pero negociar acuerdos vamos otra vez aquí mi compañero si mire la verdad que está guapo pero me gustaría que fuera un poquito más rápido ojo el hombre con la gorrita creo que es el mismo día te propongo una gorra pero bueno a ver que me dices tú yo quiero proponer nueva cantidad y voy a ofrecerte 5 millones 5 millones 5 millones me da 5 millones por este hombre y te lo doy con un lacito ahí está nuestro precio es 5 millones y no pensamos vendernos por menos así es como es dejando las cosas claras ahí está a ver que me respondes tú de acuerdo vamos a ofreceros 3 millones 700 mil hay trato pero tú eres tonto o o cómo va la cosa a ver si te digo 5 millones no me ofrezcas 3 millones 700 mil y me digas si hay trato 5 millones son 5 millones te gusta la acepta que no te jode y te va si está entre 3 millones 100 mil y 4 millones y medio pues me da más porque yo lo digo y punto venga a ver no estamos dispuestos a bajar vale entiendo que no estoy dispuesto a prescindir así como así podríamos ofrecer 5 millones para seguir adelante con las negociaciones ojo cuidado que el toni pulis este se enrolla y puede que nos acepte 5 millones por daniel andes 5 millones por daniel andes convertiríamos en 7 millones el presupuesto y yo creo que un buen portero podríamos ficharlo si no lo tenemos cedido como anteriores años así que nada hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy decime como si queréis fichar en los comentarios podéis empezar con el portero primer posible salida del equipo así que nada espero que os haya gustado suscribiros para no perderos ningún episodio del modo carrera a ver si podemos acabarla y conseguir el objetivo que sería ganar primera división y ya se verá lo que será lo siguiente así que nada nos vemos en la próxima adiós